Entré un 20 de julio del año 2000 en una situación un poco difícil para mí, para mi familia porque bueno, en ese entonces recién nací a mi hijo y estaba en ese momento terminando el colegio y sin un trabajo. Bueno, yo creo que mi compromiso con la empresa, ¿no? Yo en esos 15 años siempre he dado lo mejor de mí, siempre he cumplido en todo, ¿no? Nunca he faltado, nunca he tenido más atención y otro también de que siempre he tratado de superarme, ¿no? De llevar todos los programas, de estudiar, entonces yo creo que la parte de todo eso, ¿no? Mi responsabilidad. Yo creo que enfocarse más que todo en ser una persona honesta, tratar de saber liderar, ¿no? Porque yo creo que ese es el punto más, para mí, ¿no? Creo que es importante, ¿no? Tratar de llegar a ser un líder, ¿no? Saber llegar a nuestro personal. Yo creo que un líder tiene que saber llegar, ¿no? Con la comunicación, ¿no? Tratar de estar involucrado, ¿no? Con todo su personal. Yo creo que ese es el canal de un líder.